La Policía de Proximidad 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 Para tener impacto en las condiciones de vida de esta comunidad y de la misma manera en los índices de criminalidad De lo que ha visto considera que es un modelo efectivo Y tiene el potencial de ser expandido en otras áreas de policía y en otras áreas de necesidad social Y tiene más potencial de ser expandido en otras áreas de la policía y dentro de otras áreas que atienden necesidades sociales La gente de la Embajada Británica estará en la capital hasta el día de mañana 14 de febrero Continuarán con un programa de asesoría especializadas con la finalidad de aportar al mejoramiento del trabajo de la Corporación Municipal El alcalde Alfonso Martínez Alcázar y el comisionado de seguridad municipal Bernardo León Olea Estuvieron con los visitantes y compartieron experiencias sobre el tema de seguridad ¡Suscríbete al canal!